Comienza el blog DOSI en Revista de Sociedad y ya tenemos así preparadas las dos perles que nos van a aportar los reportajes de las cosas que han pasado o de dónde tienen que anar esta próxima semana. Es una que comencemos presentando a Blanca Sánchez. ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Hola Donís. Blanca, primera vez en plató, ¿no? Sí, tenía ganas ya de estrenarme y de venir aquí a hablar contigo. Oye, pues muchísimas gracias. Tenía ganas de que me visitaras porque te veía mucho en los reportajes pero no venías a visitarme al plató. Gracias Blanca por tu visita. Espero que sean muchas más. Katy Maño Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Donís. ¿Tú ya has venido muchas veces al plató? Yo, como siempre, encantada. Perfecto, pero ya has estado también en el programa de hoy. Sí, pero ahora te traigo una cosa muy distinta. ¿Traes una cosa muy distinta? Sí. ¿Qué será? ¿Qué será? Venga. Pues mira, te cuento, nos fuimos al teatro. ¿Al teatro? ¿Fuiste al teatro? Que es que nos encanta. Con lo que me gusta a mí el teatro, no me avisaste para ir al teatro, Katy. Pero ahora te lo traigo para que no te pierdas nada. Vale, dímelo porque no sé si te voy a poder perdonar esto. Pues mira, te cuento. Nos fuimos porque Loles León ha venido a estrenar su nueva obra, O Cuba, que retrata los tres años que Lorca vivió en Cuba. Fueron unos años muy especiales, pero también muy distintos a la faceta que estamos acostumbrados de Lorca. Así que no te cuento más y vamos a verlo ya. Ser canal, ser aire y ser Lorca. Este es el nuevo reto al que el artista Loles León tiene la suerte de enfrentarse en esta ocasión. O Cuba es un repaso musical y poético de la relación del poeta con la isla en la que pasó los mejores días de su vida. La obra está a punto de empezar, pero primero vamos a hablar con la protagonista. Tuvo dos primaveras para la ciudad. Una se llamó, como siempre, Perfección de la Luz. La otra se llamó Federico. Bueno, Loles, primero de todo enhorabuena por esta gran obra que nos estás presentando. Lorca es uno de nuestros mejores poetas. ¿Cómo te sientes en este papel? Pues me siento muy halagada y sobre todo con un honor inmenso de poder hacer esto, representar a Lorca encima de un escenario. Un Lorca inédito porque no se ha visto nada de lo que ponemos aquí en este espectáculo, tanto en música como en danza, como en los poemas que se dicen y se explican y se cuentan. Pues no recito, sino yo te cuento. Soy el duende Lorquiano que te voy llevando por toda la obra y te voy explicando lo que hay. Y al mismo tiempo está unido el duende con la danza, con la música. Es un espectáculo muy completo que ha montado Francisco Ortuño con una delicadeza y una exquisitez. Que lo que tengo es muchísimas ganas de venir a Valencia a enseñarlo, porque sé que les va a gustar mucho a los valencianos que son muy de musicales y les gusta mucho. Y además todo lo que se cuenta aquí del Lorca cubano es una cosa excelente y una cosita como una joya. ¿Cómo ha sido ese proceso de trabajo para meterte en el papel? Muy duro porque me he encerrado en mi casa cuatro meses para saber qué es lo que quería decir todo aquello. Para poderlo explicar al público, porque no es una cuestión de recitar, sino de explicar cómo se dice esto, cómo lo entiendo, cómo lo van a entender. Y entonces, como hay muchísima letra, pues bueno, yo lo voy soltando por ahí como si no fuera nada, como si esto me hubiese entrado y ala, entra y sale. Pero me he encerrado mucho, no he ido a nada, todo el mundo, vente a cenario, no, 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 vente al cine, no, 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 no he ido a nada. Hasta que yo ya me he impregnado de Federico y no podía dejarlo. ¿Es uno de los proyectos más importantes o más diferentes de toda tu carrera? Sí, 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 es uno de los más importantes. Y sobre todo que llega un momento en el cual yo estaba un poquito saturada de hacer un poquito lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y entonces ahora me llega este caramelo, que cuando le he quitado el papel y le he abierto, digo, oh, si trae la guinda, trae la guinda y me la voy a comer. Y estoy encantada. Y ya por último, después de esta larga y maravillosa carrera, ¿qué más esperas de la profesión o de la vida? Bueno, de la vida espero vivir mucho tiempo, muchos años, muchísimos, 150, 160, sin dientes, sin pelo, sin nada, pero con la cabeza, ¿eh? Porque con la cabeza en su sitio tú puedes hacer muchas cosas. Y espero también, bueno, pues del teatro espero poder que esto me traiga buenos textos y poderlos expresar y entregar al público. Y buenas películas, buenos de todo. Yo estoy muy bien ahora como estoy. Si puedo mantener y compaginar serie, película y obra de teatro, chapo. Después de triunfar en los jardines del Generalife, el espíritu lorquiano llega a Valencia y os aseguramos que no os va a dejar indiferente. Así que os animamos a que os dejéis contagiar por la magia y el simbolismo de Lorca de la mano de la gran Loles León. Efectivamente, una gran Loles León que está encantada de venir a Valencia y en Valencia estén encantados de rebrela una volta más. Muchas gracias por la teua visita y molt de éxito en ICE o Cuba, que seguro, yo estoy seguro de que va a ser un éxito. Yo también y no me lo pienso perder. Ni yo tampoco me lo pienso perder, te lo vas a perder tú, quizás, Blanca. Yo no, yo quiero ir a verlo. Seguro que sí. Perfecto.